Hoy es el día 5, estamos en el playón, en el inicio del camino al Domuyo. Ayer, el día 4, fue un día muy corto. Simplemente bajamos del campamento del Tromen y fuimos a la ciudad a descansar. Acá tenemos a Pela, que nos va a mostrar las botas con las que hizo el descenso. Una aventura de 2000 metros a través de los escoriales. Mostrá, Pela, mostrá. Mostrá porque es para un capítulo de Discovery. Lo que quieras de las botas. Marca Hightech. Esperen un poquito, eh. Estas son las botas, estas son botas Hightech. Hightech. Alta tecnología. Alta tecnología. De punta. De punta hecha mierda. Así quedaron las botas. Así quedaron las botas. Están tal cual bajaron, eh. Así quedaron las botas después del ascenso al volcán Tromen. 4.100 metros. Esa es una. Y ahora está la otra. Esta es la primera que se rompió. De acá está la otra. No las rompí yo, eh. La rompió la montaña. Así bajé 2.100 metros. Claro. Es como bajar en su pata. Estuvieron primero atadas con alambre y cinta. Se voló el alambre, se voló la cinta y así llegué 2.100 metros. Bueno. Juan Hightech, si nos escuchaste, nos estás bebiendo un par de botas. Bueno. Un saludo, Rich. Bueno, se ve la mamá y un bebito, bebito ahí. Ella está tapando varios chiquititos abajo. Y no sé si es un tipo de color niz o ptarmigan, como decían eso en inglés. Se vuelve blanco en invierno. Un pájaro típico de las montañas. Bueno, pobrecita, no la vamos a asustar más. No. Sí. Gracias. La noche y media de la noche. Estamos atadas a las seis y media. Muy muy tarde. Restan 30 kilómetros y unos 300 metros de subida. El viento está alrededor de los 30 kilómetros por hora. En momentos en contra En otros a favor de la fuerza De un buen precio positivo Que en realidad balancea Pero bueno, la idea es terminar hoy Y ganar un día Porque la ventana de buen tiempo Se abre Justo el día que tenemos Placificada la subida No podemos pasar Ahí estamos muchachos Estamos en el Domuyo Neuquén, norte de Neuquén 3.100 metros Vientos de 100 kilómetros por hora Y Pepsi Pepsi, Pepsi te acompaña Vive la vida Qué grande Chamaño, pobre Hoy es el día 6 Estamos subiendo al campamento de altura Allá abajo, chiquitita Donde está la laguna Dejamos la zona donde estuvimos acampando Estoy a 3.700 metros Sobre el lomo Del Domuyo Que sería La montaña más alta de la Patagonia Y quería mostrarles algo curioso que encontré No sé Miren Esto que junté acá Son solamente algunos de los Restos fósiles que encontré En un minuto Para imaginar Si hubiera estado más tiempo Pueden ver esta forma de piedra redondeada Una piedra que claramente estuvo bajo el agua Lo ven acá Hay una concha Esta marca Esto es acá Lo mismo acá Si Esta rebarba acá Esto Esto Acá también lo tiene Miren acá Esto Muy extraño Lo mismo que esto Esto en forma de espiral Este otro No me quiero imaginar Lo que encontraría un geólogo dedicado Si viniera a investigar Un poco a esta altura 3.700 metros En el lomo de Lo que es el Domuyo La altura más alta de la Patagonia Son cerca de las 6 y media No sé si pudimos terminar De contener el viento Y armar la carpa Tenemos que hacer Una pieza con piedra Para cortar Para agarrar el troble de este Y bueno Mañana Si la aclamatación lo da O si no lo ha pasado Estaremos ahí arriba Intentando el Domuyo ¿Y cómo estuvo el día muchachos? Ah No tan mal No sé Mucho viento ¿no? Mucho vida Mucho viento Y frío Pero estuvo muy lindo todo O sea Llegamos bien Y ahora vamos a comer ¿Contento Pela? Bien lindo Si Más cerca que nunca Estamos a un paso De llegar a la cumbre La pendiente fue como dijo Mi amigo American Man Una pendiente tranquila El viento es lo único que fue esta Pero después La verdad El cerro Es llevadero Bueno Vamos a ver como ha sido mañana Bueno Nos vemos A la cumbre nomás A la cumbre Eso He 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 Vamos a ver como ha sido mañana Vamos a ver como ha sido mañana aumentado altura a unos 3.800 metros, hoy nos levantamos cerca de las 5 de la mañana y ya estamos en el col para subir el cerro, está viéndose de arriba, voy a mostrarle un poquito los glaciares de esta cara, no son muy vistos, muy muy hermosos, y por allá este es el camino que nos espera, luego bordear todo por atrás, y directo a la cumbre ¿como estamos chicos? muy bien ¿con pilas? si ¿les gustó la foto grupal de recién que fue un video? si, muy bien jajaja bueno, ¿vamos arriba? dale, arriba vamos estamos en la zona conocida como la montura una mezcla de hielo y piedra bastante vertical estamos viendo como vamos a ir haciendo porque hay mucho desprendimiento de piedra, así que hay que tener precaución un metro más, un metro más, y termina ahí está, y viene firme bien, pela, bien acá vamos a terminar de subir la montura una colina de piedra suelta de una inclinación de unos 60 grados, la verdad, una locura no me explico como puede ser que le llamen a esto la normal si no, miren lo que es ese es el ángulo estamos atajando penales les quiero mostrar más o menos a ver si imaginen como es el tema este miren lo que son esos misiles que caen a toda velocidad la verdad, una reverenda mierda bueno, hice mi descargo bueno, esa grita que están viendo ahí es donde termina este graciar lo ven y empieza al final del pico se llama Bergschirm, una palabra noruega no, Richard? si, es una palabra noruega y muchos escaladores llegan al Bergschirm no pueden cruzarlo porque como se ve ahí es enorme tiene una profundidad increíble tremenda y bueno, ya a la cima del Domullo y ahora vamos para allá son las once y media y acabamos de subir una escalera interminable desde la Mantura hasta acá más o menos unos 400 metros pero muy, muy, muy duros hoy, 12 de enero de 2012 a 15 días de poder ser padre quiero dedicarle la cumbre del Domullo al amor de mi vida a mi mujer Claudia Silvia Morta quería solamente decir eso y decirle te amo beso cumbre 2012 Domullo seamos libres lo demás no importa nada falta la sincronización si bueno, boludo no puedo no puedo, estamos muy altos no puedo, estamos muy altos 4.700 metros la cumbre del Domullo toda la frontera con Chile la línea divisoria de aguas al norte comienza Mendoza al norte comienza Mendoza ahí tenemos la Payunia y nuevamente el tromen donde arrancamos la aventura bueno, vamos a intentar una de las tomas playeras a ver si se ve un poco el desnivel miren lo que es esto lleno de glaciares con todas las caras es cosa magnífica bueno para esto no más cargo el palo este que increíble bueno y así termina nuestro día 8 subimos el Domullo un gigante el más alto de la Patagonia pero completamente formado por roca podrida así que está lleno de acarreos glaciares prácticamente destruidos y bueno tras la ascensa estamos ascendiendo directo a la entrada del parque unos 2.300 metros en cuestión de unas horas vamos a ver como quedamos nos vemos bueno la aventura terminó antes de tiempo estamos de vuelta en casa Claudia la esposa de Pela tuvo un cambio de turnos inesperado con el médico y Pela tuvo que volver a acompañarla pero les puedo contar que la cordillera del viento es un lugar muy hermoso uno de los pescones menos conocidos del país que limita tanto al norte como al oeste con lo que es Chile es un lugar con cerros volcanes muy alejados muy distantes así que es ideal contar con un vehículo para escalar en la zona la vegetación es mucho menos que en el resto de los lugares de la Patagonia así que eso hace más simple la aproximación el clima es inestable los vientos son muy fuertes eso hace honor al nombre y bueno como cuenta con muchos volcanes también cuenta con acarreos inestables historiales filosos típicas cuestiones que se encuentran en los volcanes y personalmente creo que es un lugar con una dificultad intermedia no me parece que lugares como el Tromen o Domullo sean propicios para la escalada Mateo a no ser que sea guiada ¿no es cierto? porque tienen algunas dificultades por ejemplo el paso de la montura que en algún momento tuvo un glaciar que facilitaba la subida y hoy en día es un desprendimiento de barro con un ángulo inestable donde hay caídas de piedras todo el tiempo esos tipos de pasos que limitan el ascenso de hecho el Domullo uno de los puntos donde la gente suele hacer es decir esta es mi cumbre es ahí ¿no? pero bueno, muy lindo un lugar recomendable turísticamente muchos lugares para conocer la gente muy hospitalaria y bueno, esperemos a donde nos nos lleva la llamada innegable de la montaña en la próxima aventura nos vemos